¿No le parece que el que ha incumplido su promesa de no hacer política y de irse de la política es el expresidente Juan Manuel Santos? Porque lo hemos visto dándole unos darditos a usted así como puntuales y punzantes. Vicky, el tango, la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Mire, yo le voy a contar una anécdota. El presidente Belisario Betancur era un gran amigo y yo me reunía con él con cierta frecuencia. Me gustaba hablar con él y él tenía una aproximación a la presidencia muy distante. Si uno no lo llamaba, él no llamaba, pero es una persona que siempre daba consejos desinteresados y también tenía un gran sentido el humor. Entonces yo recuerdo que le encantaba el tango y un día lo invité a la Casa Nariño. Entonces me dijo, ¿y cómo le ha ido con los expresidentes? Le dije, no, presidente, pues estoy empezando y todo. Me dijo, mire, hay un tango que se llama Cuesta Abajo, que nosotros los expresidentes a veces debemos entender. Y entonces ese tango dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, que yo siempre lo matizo y digo la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser. Y él con mucho sentido del humor decía que los expresidentes hay que tratarlos con mucha delicadeza, pero también hay que saber entender que muchos de ellos siempre tienen la expectativa de seguir influyendo de manera permanente en todas las decisiones nacionales. En ese tema de Álvaro Gómez no les cree a las FARC que fueron los que cometieron el asesinato. Más que si le creo o no le creo, Vicky, es que la verdad no es testimonial. La verdad requiere un contexto probatorio claro. Pero lo tomó por sorpresa esa revelación, digamos, que se ha conocido en los últimos días sobre que las FARC mataron a Álvaro Gómez. Pues a mí me pareció muy paradójico porque es que, número uno, ellos están diciendo matamos. Entonces, que ellos digan si la condición era la de autor material o la de autor intelectual. Porque claramente hay indicios graves de tiempo atrás donde se ve la participación también de las mafias en ese crimen. Entonces, también sería que ellos estaban al servicio de las mafias. Por eso es muy importante y lo dije públicamente, la investigación de la fiscalía no se puede desechar. Si la JEP quiere tomar la investigación a partir de ese testimonio, lo puede hacer. Pero las dos tienen que confluir en una sola verdad. ¿Y deberían esas personas de las FARC declarar en la fiscalía? Porque no han querido asistir. A mí me parece que sí, porque entre otras cosas es una responsabilidad. Pero lo que dicen es que ellos tienen que declarar ese en su jurisdicción especial. Ojo, porque la JEP tiene una condición que es para máximos responsables. Pero la investigación de la fiscalía es sobre un caso de lesa humanidad. Porque ese crimen fue declarado de lesa humanidad. Y entonces, en las investigaciones que ellos hacen, si aparece una persona diciendo que lo mataron, pues lo tienen que contrastar con los testimonios probatorios que tienen recabados durante más de 20 años. Porque eso es lo que nosotros queremos como sociedad. Una verdad sustentada, no una verdad testimonial, no una verdad amañada, no una verdad artificial. ¿Y Pacho Santos se queda a pesar de que Juan Manuel Santos pidió que se fuera? Lo han atacado tanto y a veces cuando yo veo... Lo han atornillado, porque yo creo que cada ataque lo atornilla. Cuando yo veo esas pugnas familiares que trascienden a veces la política, bueno, ellos se conocen y cada uno sabrá lidiar con la personalidad de cada uno. Pero en lo objetivo, en lo que ha sido el trabajo de él, y yo lo veo además en los últimos días, en todas las conversaciones que he tenido con congresistas de los dos partidos, el aprecio por él ha sido muy grande. Y es una persona que tiene una ventaja, es muy empático con la cultura norteamericana y ha sido muy empático también en encontrar los vínculos de Colombia con los distintos estados. Yo creo que ha hecho una gran labor. ¿Se queda? Ha hecho una gran labor. ¿Se queda? Ha hecho una gran labor. ¿Usted por qué lo quiere sacar? No, yo no, Juan Manuel Santos. No, pero es que Juan Manuel Santos no es el que decide si se queda o no se queda. Hablando de Juan Manuel Santos, ¿qué opina de esa reunión que tuvo con Timochenko en aquel apartamento? ¿Se acuerda que hubo fotografías y demás? Pues yo, a mí me empezaron a mostrar las fotos, yo le dije, yo no sé cuál es la preocupación. Yo parto de la base que ellos comen muy frecuentemente. Presidente, pues ya tenemos que terminar. A mí me da mucha pena porque me le he tomado muchísimo más tiempo. Yo le había traído hasta guitarra. Bueno, después del agosto del 2022... ¿No volvió a cantar, no? Yo dije, públicamente no he vuelto a cantar, aunque tengo la guitarra eléctrica afinadita siempre.